Navidad, Navidad, eso es Navidad Si tú quieres ver algo, pues dilo, ¿verdad? Si tú quieres ver algo, pues dilo, ¿verdad? ¿Verdad? Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Navidad Ready, fúste ya Ah, Navidad, Navidad Feliz Navidad Si tú quieres ver algo, pues dilo, ¿verdad? Amiguitos, soy Emiliano Y les quiero decir a una feliz Navidad Voy a mostrarle el árbol y el pesebre Este es el árbol Este es el árbol Este es el árbol Este es el árbol Este es el pesebre También tiene un árbol Ahí lo ven Este es el que está ahí Así es Feliz Navidad Feliz Navidad Aquí están, amiguitos Amiguitos, pero creo que les gusta Estar este video Si quieren saber más Las canciones de mí Solo tienen que dejar Para más videos de la vida Navidad Navidad, Navidad Navidad Si tú quieres ser Vas, miro Navidad Navidad Si tú quieres Vas, miro Navidad Navidad Si tú quieres Si tú quieres Yo no es ¡With miro! ¡ adjustment! ¡E discernidad! Entra Trabaj בת Si tú quieres ser